Hola chicos, os voy a mostrar un juego que es muy interesante, quiero que lo hagáis solos. Os leo, ¿qué es un tanga? Es un poco chino muy antiguo que consiste en formar siluetas de figuras con siete piezas dadas sin solaparlas. Las siete piezas llamadas tang son las siguientes. Cuando lo hagamos nos van a salir cinco triángulos, dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los dos pequeños de la franja central también son del mismo tamaño y uno de tamaño medio ubicado en una esquina. Nos sale también un cuadrado y un paralelogramo con un volumen. Sabéis que como habéis estudiado todas estas piezas en automáticas, quiero que ahora juguéis con ellas. Venga, pues adelante. Bueno, pues ahora vamos a construirlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un folio, unas tijeras, una regla, un lápiz y para finalizar unas pinturas para que nos quede bonito y ya veréis qué resultado tan estupendo. Gracias.